del día de hoy, que nos habla sobre el sector salud y esto que le han llamado la privatización del sector salud. Vamos a tratar de entender primero de dónde viene, porque esto no es algo nuevo, eso es algo que viene arrastrándose desde el sexenio de Fox. Pero vamos a entender un poquito de dónde viene esto y vamos a tratar de entender a qué le están llamando privatización. Yo insisto en que las palabras están usadas políticamente, porque no es una privatización en realidad. Sin embargo, sí hay un peligro del sector salud y de su funcionamiento. Vamos a platicarlo regresando del día, ¿por qué te parece? Me parece. Los cambios en el sector de la salud en México están en marcha, pero no es nada nuevo, solo se confirman. El gobierno de Enrique Peña Nieto con su propuesta de universalización de la salud, continúa con un proceso que se ha ido gestando desde la década pasada, cuando el gobierno modificó en 2002 la Ley General de Salud y dos años después puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, mejor conocido como el Seguro Popular. El descontento de la población con servicios ineficientes de los centros médicos, lo cual es producto del abandono gubernamental, principalmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se convertirían en el efecto que se llevó a cabo por la privatización ideológica construida desde los centros de poder económico, nacionales e internacionales, el gobierno federal y los medios de comunicación. La falta de empleo, el crecimiento del subempleo y el trabajo informal, así como un crecimiento exponencial de enfermedades ligadas a la pobreza como la diabetes y la hipertensión arterial y el crecimiento de la población adulta mayor, fueron el pretexto para comenzar con el proyecto de una supuesta universalización de la salud. El gobierno panista de Vicente Fox puso en marcha una reforma a la Ley General de la Salud que posibilitaba ideológicamente el acceso de toda la población a los centros de salud. De esta forma, creció la demanda de servicios, pero no el presupuesto del gasto social destinado a la posibilidad de la población a ejercer este derecho, los cuadros de medicamentos ni la infraestructura hospitalaria. Obviamente, los medios de comunicación formaron parte importante ante la puesta en funcionamiento del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, denominado la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, pero porque fue difundido como seguro popular. El Estado no solo dejó de invertir en el sector salud, permitió el crecimiento de farmacias de venta de productos genéricos propios de los cuadros de medicamentos que no podían surtir las clínicas, así como los consultorios de fácil acceso económico a las poblaciones más vulnerables, empleando a médicos con sueldos miserables. Por otro lado, la clase media comenzó con la compra de pólizas de seguros de gastos médicos mismos que eran asignados en los centros laborales de los trabajadores. Asimismo, el IMSS, por ejemplo, estableció convenios de subrogación con el Grupo Empresarial Ángeles para análisis clínicos. Los médicos de Listia, a su vez, solicitaban comúnmente que algunos medicamentos fueran surtidos en farmacias privadas, y no se debe olvidar la propuesta de dar vales cuando las clínicas no den las medicinas a sus derechohabientes. Los grupos mexicanos que han sacado provecho de la salud esperan ansiosos, así como los grupos ingleses, españoles y estadounidenses que sacan provecho con este proceso. Ok, ahí tiene usted un poquito para entender. Primero, el antecedente, ¿no? Es decir, este sistema que se está llamando privatización del sector salud no es nuevo. Es algo que desde el gobierno de Fox se hicieron unos cambios y, entre otras cosas, como bien dice en la cápsula, pues empiezan a proliferar de alguna manera. Por ejemplo, farmacias y cosas por el estilo donde venden el producto más económico y donde el producto, inclusive con atención de médicos en esas mismas farmacias y cosas por el estilo, donde cobran muy baratas las consultas para que la gente que no pudiera acceder o que no pudiera encontrar las medicinas en el sector salud, este público, pues entonces pudiera acudir de manera económica a estos lugares, ¿no? Lo que pasa es que igual se empieza a retirar el Estado en cuanto a inversión, por ejemplo, en medicinas, se empieza a retirar el Estado en cuanto a inversión, al gasto público, vamos, dedicado a salud y empieza a disminuir. Yo creo que no es retirar, no es aumentar, que es diferente. Bueno, o sea, no quito lo que ya doy, sino que ya no puedo dar más y entonces ya no tengo cómo darlo, ¿ok? Y ya no aumento los presupuestos, ya no aumento los gastos y las erogaciones para esa parte. Hay una estrategia, la parte que no se dice acá, por ejemplo, que siento yo, y que es una inversión muy fuerte que el Estado dejó hacer, lo que el Estado dejó de invertir en estos, por ejemplo, lo empezó a dedicar al teletón de una manera velada. Pero es que cuando decimos dejó de invertir, parece que se invertía y lo dejó de invertir. No, no lo invertía. No, pero lo estaba invirtiendo, por ejemplo, en medicinas. Correcto. O sea, el gasto público estaba dedicado a eso. Sí, pero no dejó de dar ese que ya estaba invirtiendo. Eso es lo que hay que dejar claro. O sea, es que la palabra de dejó de invertir parece que yo te daba esto, ahora te lo quito y lo paso a otro lado. No, eso se sigue dando. Las necesidades todavía no se cubren y no se ha ido aumentando la participación para esa parte. No es precisamente quitar un presupuesto, ¿sí me explico? Sino no aumentarlo en medida de las necesidades. No es que sí dejó de invertir, Carlos, y se redujo la participación en el gasto público. Es que se redujo, es que le habla de reducir, se redujo porque no creció en virtud de las necesidades, pero no se quitó, ¿sí? No se quitó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, a mí las palabras son las que, al final de cuentas, sí hay una situación muy delicada en el sistema de salud, pero las palabras son utilizadas muchas veces políticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque privatización es una cosa y lo que se está haciendo es otra. Mira, yo te compro que la palabra mal utilizada es privatización, tú compréame que sí dejó de invertir una parte. ¿Por qué? Y a eso se refieren, por eso utilizaron el dejó de invertir como privatización. Pero no es privatización. No, privatización, lo que pasa es que dejó entrar una participación de la parte privada y cuando dejas, tú dices, tengo que invertir tres pesos en salud, ¿ok? Entonces dices, ah, bueno, de estos tres pesos que tenía que invertir en salud, porque se maneja por porcentaje, no por montos absolutos, y sí disminuye el porcentaje. Nos vamos a hacer un corte, vamos a un corte y regresamos, Karen, porque esto es un tema vaya, que ni siquiera se ha hablado mucho en ningún lado, Carmen, y es parte de lo que los legisladores andan exigiendo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Ecos del Parque.